Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche-día Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche-día Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche-día Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche-día Yo tengo una madrecita Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida anoche día Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida anoche día Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Y cuando estoy solita Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Gracias por ver el video.